Ha llegado la hora de la sana diversión y de la alegría a raudales. Pero antes, unos mensajes de vida o muerte. ¡Cómo han estado! Y qué bonita fiestecita, ¿verdad? Yo soy Bernardo. ¡Uy, qué bonito nombre! ¿Y tú? ¿Tú también tienes nombre? Sí, se ve, se ve. ¿Y esta era la sorpresa? ¡Qué sangroneles! Y como dijo Dimas a gestas, retírate porque apestas. Así me gustan, obedientitos. No sé de dónde te salió esa idea, pero ya chole. Voy a revelarle un secreto. Mira, precioso, vi tu fotografía en live y me enamoré profundamente de ti. Oye, mi, tanto tiempo de conocerlo y hasta ahora me voy dando cuenta que... que se parece a Marlon Brando. He caído en uno de los siete pecados capitales. ¡Nos van a excomulgar! Ya sé a dónde quiere llevarme, doctor. Para usted soy un caso de asociación paranoica de rufos. Pero esto es el Colmaison. Quizás he estado pipintándome y copolveándome. Pero entonces... ¿Tú me quieres? Ahora sí has triunfado. ¡Qué alivio, doctor! Esta preocupación me quitaba el sueño. Escucha nuestro programa. Te lo dedico de todo corazón. ¡Chao, Cito!